Con lo que pasó en Moreno, que nos puede haber pasado en nuestro distrito. Entonces, ahora nosotros, los gremios, la organización y la CTA, tienen que apuntar a eso, a no más muertes, nunca más. Pero no es cuestión de que hay escuelas con electricidad, hay escuelas con mampesterías que se están cayendo, hay escuelas y todo el riesgo está sobre los trabajadores y principalmente sobre nuestros pibes que están adentro de las escuelas. Entonces, nosotros como organización tenemos que hacernos responsables y cargo de que las cosas se cumplan. Más allá de lo que hemos elevado por nota y las recorridas que hemos hecho, y lo digo con conocimiento de causa, que recorremos nosotros las escuelas, lo he visto y lo hemos reclamado. Entonces, ahora está en el tapete educación. ¿Por qué? Porque hay, muchachos de prensa, hay mucho riesgo en las escuelas de el partido de Cañuelas, jardines, escuelas, todo. No puede existir más estufas eléctricas, pantallas. Eso está totalmente prohibido, porque es un riesgo para todos los que están dentro del edificio. Que se va a hacer una reunión con bomberos para ver cómo es el protocolo ante una emergencia de amenaza de bomba, o de una pérdida de gas, o de electricidad en algún lugar de las escuelas. Todo eso se trató en esta reunión. Pero se dictará en protesta clase, pero no podés poner a los pibes en riesgo. Un baño químico es poner en riesgo a los chicos. Un patio sin terminar es poner en riesgo a los chicos. Una estufa mal colocada es el riesgo para los chicos. No es una cuestión política, a ver cómo hacemos política con la vida de las personas. Es que no se muera nadie más adentro de una escuela. Y después la educación sí, hay que discutirla y hay que trabajarla. Para eso los maestros presentan sus pibes de trabajo. Y bueno, habrá que acompañarlos y habrá que diseñar una nueva forma. Pero eso es más profundo, mucho más profundo. Pero también tiene que ver con otros organismos. Perdóname, Graciela. Cuando hablamos hoy, Graciela mencionó educación, pero salud. Tenemos infinidad de situaciones dentro de la salud que ameritan que uno tiene que estar ir trabajando en negativa, parece. Porque decir no a la CUS hoy implica, parece que uno no quiere que la gente sea atendida en los hospitales. Hay que reformular el sistema de salud en este país. Pero no con una forma de pensar mercantilista. La salud no se mercantiliza, la educación no se mercantiliza. Por eso yo lo dije y lo destaqué el otro día. Van a negociar todo. Todo van a negociar. Todo le van a dar forma de empresa. Pero nuestra dignidad no. Entonces necesitamos salud digna en este país. Y la CUS no habilita que haya salud y atención primaria de la salud como corresponde. Aunque parezca. A veces todo lo que se escucha no es lo que uno necesita. Este país necesita atención primaria de la salud responsable. Y la CUS lo único que hace es mercantilizar el sistema de salud. Y nosotros por eso decimos no a la CUS. No escuelas cerradas porque no se atienden. No es responsabilidad de los maestros y los auxiliares que se cierren en la escuela. Es una responsabilidad del Estado.